Bueno, queremos manifestar nuestra profunda molestia y desconcierto, por llamarlo de alguna manera, frente al alza anunciada por las ISAPRES en nuestro país, las administradoras privadas del seguro de salud obligatorio de hombres y mujeres trabajadores en Chile. Tenemos el listado, la verdad es que no deja de sorprender, un alza que fluctúa entre un 4,9% y un 3%, solo uno a un 3%, todo el resto sobre 4% o 4%. Y la verdad es no entender nada de nada. Argumentan que la ley los obliga a esta alza. Y la verdad es que no conocemos de ninguna gestión para conversar con la autoridad reguladora y ver la no aplicación del alza. Ellos son administradores privados, podrían perfectamente, como lo han hecho en otras oportunidades algunas de ellas, congelar el alza. Argumentan que no se ha tramitado el proyecto de ley respectivo en el Parlamento. Debemos recordar que es, y lo va a decir el senador Chaguán, es una iniciativa del Parlamento el evitar las alzas de las administradoras de salud respecto de los planes. Y esto lo recogió el Ejecutivo, está tramitándose, pero no es obstáculo para evitar el alza de las mismas. Todos, todos están viendo afectado el día a día producto de esta pandemia. Y por lo tanto, todos tenemos que hacer algo. Las administradoras de seguro de salud, las compañías de agua, de luz, de gas, los establecimientos que venden alimentos, también la banca. Aquí hay que hacer un llamado a todos a ponerse en el lugar del otro y reaccionar. Esto es una inmoralidad. Y creo que basta de excusas. Ellos pueden actuar y lo saben. Y la ciudadanía no va a entender esta situación que hoy día se comunica al país y que afecta a los bolsillos de hombres y mujeres, mayoritariamente de clase media y con más recursos. Pero que obviamente toca en el sentido de no dar las señales correctas cuando todos tenemos que colaborar para enfrentar lo que estamos viviendo. Por lo tanto, hacemos un llamado a la superintendencia a que se sienta a conversar con los administradores y obviamente al Ejecutivo para poner manos a la acción en lo que dice relación con la salud en nuestro país en todos sus ámbitos. Gracias. Gracias.